Hace entrega del primer informe de gobierno de la Administración Pública Estatal a la Presidenta de la Mesa Directiva de la 64ª Legislatura del Estado, Diputada María Elisa Manterola Sáenz. Muy distinguida, Diputada María Elisa Manterola Sáenz, Presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado. Magistrado Edelo Humberto Álvarez Peña, Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia. Diputada Dulce María García López, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Diputado Armando López Contreras, Secretario de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado. Distinguida Coordinadora y Coordinadores de los Grupos Parlamentarios. Muy queridas Diputadas, Diputados, muy estimadas amigas, muy estimados amigos, querido pueblo de Veracruz. Hoy presenté ante el Congreso del Estado el informe de las actividades del Poder Ejecutivo durante el primer año de gobierno. Lo hago personalmente, en una ceremonia republicana, sobria y austera, como corresponde a los nuevos tiempos de Veracruz. Tiempos de auténtica división de poderes, en los que el Congreso ha pasado a ocupar el lugar que desde siempre le correspondía en la vida de Veracruz. Hoy, el Congreso es un poder que equilibra y controla. Su voz se escucha, sus decisiones cuentan. Esto es parte sustantiva del cambio que en un solo año hemos logrado los veracruzanos. Entregué también a los diputados una iniciativa de reformas a nuestra Constitución, para que sea obligatorio que el Gobernador del Estado acuda a presentar su informe y a responder preguntas de los legisladores. Gracias. Aplausos Aplausos